Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí seguimos con nuestro doble viernes botanero. Ahora venimos al Jalisco. Rojinegros del Atlas y Necaxa. Los Rojinegros del Atlas enfrentando al sorprendente, poderoso Necaxa. Intenta el anticipo, la pierde Angulo en la salida. Viene Necaxa a toda velocidad. Ya está cerrando, ya la está esperando Jiroga. Acá se viene el primero Jesús Ricardo Angulo. La media vuelta no alcanza como Barça cerca a Necaxa. Cuestión de perfil, Zaguito. Totalmente. Se equivoca. Que estuviera más tranquilo, que se abriera bien a la banda. Delgado. Va por abajo. Buena jugada. Calderón tiene espacio. Lo va a pegar. Pégale, pégale, pégale. Pégale, Calderón. La pelota por encima del marco que vigila Camilo Vargas. Ahí, en una zona importante, aparece Delgado. Sigue Delgado. Limpia la zona. Disparo. La pelota abierta. Osvaldito, cómo limpió la zona. Olé, Osvaldo. Sigue, Osvaldito. Qué gran jugada. Y va a tocar en corto. Y se va a apoyar con Angulo. Gran recorte. Angulo, qué jugada. El impacto de pierna zurda a cargo de Angulo. La jugada más linda que le he visto al Atlas en 18 años. En una fiesta que armó Ventura Alvarado. Inexplicable. Entiendo, entiendo. O se caía la negociación. Pero también la afición quiere un título. La afición quiere algo de este equipo. Pero va a ser el problemón que se está metiendo Vargas. La va a robar Angulo. Le va a pegar. Le va a pegar a Angulo. Por fuera. Y todo nace de un grave error de la zona baja del Atlas de Camilo Vargas y compañía. Se no queda muy apretado, o sea, me estorga. Viene Barceló. Le va a pegar a Barceló. ¡Hugo! ¡Hugo en el fondo salva al Necaxa! Barceló creyó que había sido gol. Se para para ir a festejar el gol. Y allá Hugo González con la mano derecha. La manda a tiro de esquina. Se ha comportado a la altura. La mueve Angulo. El recentro. Un tanto extraño. Oportunidad para atrás. El impacto. La pelota que se va por un costado. Apareció Gobea. En el diálogo constante. Calderón. Buen balón. Buen balón. No se produce el remate. A ver en esta. Delgado que va por abajo. Toda la posibilidad. ¡Quiruga! Vargas en el fondo. Todavía la opción y rompimiento defensivo. Necaxa ha tocado la puerta una vez más. Vargas enorme en el fondo. Calderón. El disparo. La pelota. La pelota bien rechazada en el fondo. ¡Qué gran partido Osvaldo Martínez! La adicción. El pase extraordinario con toda la ventaja. Jairo. Osvaldo le va a pegar. Osvaldo se anima por encima. Pero las pide. Las pide. Las pide. Exactamente. Y el jugador más lúcido. El jugador más claro. En cuanto a generar un fútbol ofensivo. A pesar. Recordar es vivir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Viste la fotografía de nosotros. Los dos vestidos iguales. Claro, claro, claro. Tendencia en la moda. ¡Centro! ¡Remate! ¡Gol! Quiroga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa! ¡Fu! ¡Del Necaxa! Quiroga ha surgido de Atlético Rafael. La jugó para San Martín de Tucumán. También para argentinos. Jorios viene Kevin Mercado. El centro de Kevin es bueno. ¡Atención por abajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa! Si nada raro pasa. El Necaxa será superlíder. ¡Osvaldito! ¡Cómo lo está aprendiendo Osvaldito! Después queda lesionado. En el fondo muy bien Hugo González. Creo que de hecho marcó Fau. Ha coqueteado con la invitación. Viene Osvaldito. 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 Otra vez Osvaldo. Quiso colocarla. Tiene Hugo González. Sobre todo Warrior por el tema de que le falta descansar. ¡Claro! Bien hecho cantante. Señoras y señores. Le llegó la luz al cantante. Le llegó la luz al final. ¡Triunfo del Necaxa!